El era teatral, una impecable producción que busca destacar la notable discografía del rock peruano en la década de los 80 y 90's, gracias a Berlina Larco, el musical. 30 artistas en Gisela, con una banda en vivo, nos trasladarán a un concierto que nos llenará de nostalgia. Gisela Ponce de León es parte de esta historia que habla de un grupo de jóvenes que persiguen sus sueños en una época donde nadie apostaba por el talento nacional. Yo hago Susana, que es una chica buena y dulce, que es parte del grupo de amigos de estos chicos que están tratando de vivir de la música. Conocidas figuras de amor de madre como Andrés Silva y Emanuel Soriano son parte de este musical. Andrés tiene una brillante performance interpretando un clásico como Triciclo Perú de los Mojarras. Estoy súper emocionado, contento de ser parte de este grandioso grupo humano. Estamos poniéndole todo el punche, todo el corazón y todo el amor para que la gente se lleve un buen espectáculo. El galán de Fernanda, Juan Carlos Rey de Castro, se luce como cantante interpretando cerca de 20 temas que forman parte de un gran legado que nos dejaron músicos nacionales. Ahora toca el rockero de los noventas. Estoy feliz, en verdad. Mi personaje se llama Andrés Dulude. Es un joven adolescente que acaba de terminar el colegio y lo que quiere hacer es dedicarse al rock. El mítico teatro Marzano albergará todos los nostálgicos que recordarán lo mejor de su juventud con una historia para valorar.